¿Qué es el Tigre? ¿Qué análisis se hace? Sobre todo eso que vos decís que dejamos en el camino puntos importantísimos y el análisis del juego creo que tuvimos a lo largo del partido las situaciones más claras donde nos faltó el último toque para que sea gol y bueno, eso por ahí hizo que el balance, digamos, no se quede. No sea del todo positivo. Creo que por ahí le seguimos un poco la pelota a la nube pero nunca nos inquietó, mantuvimos bien el equilibrio, fuimos un equipo ordenado y que bueno, también cuando tuvimos la pelota tuvimos las chances. Por ahí se nos escapa con una distracción nuevamente que en definitiva nos deja ese sabor amargo de haber dejado punto en el camino. Hablaste de distracción. Hoy Tigre paga caro las distracciones, digo, porque con San Lorenzo, con San Juan, con Colón mismo, partidos que de repente podían estar encaminados para el lado de Tigre, terminan siendo empates, algunos terminan derrotas. Hoy se paga muy caro la distracción, sobre todo el momento que vive Tigre. Sí, sí, son los detalles que te terminan definiendo los partidos. Sobre todo también teniendo en cuenta que nos equivocamos una vez y con la racha que traemos van adentro y bueno, también es parte nuestra hacernos cargo de que tenemos que estar más atentos o por ahí en las pelotas detenidas o bueno, en jugadas que terminan siendo claves y nos terminan haciendo goles sin por ahí habernos generado, sin tener dominio del partido. Creo que como vos fuiste marcando, hay varios partidos en este torneo en los cuales fuimos dominadores, donde hicimos un muy buen juego y bueno, lamentablemente terminamos pagando caro esos errores y nos terminan gotando los partidos. Creo que tenemos que seguir manteniendo un poco el juego, la actitud, pero también saber que esos detalles te terminan quitando los puntos que en este tiempo, en estos momentos serían importantísimos. Antes de seguir con el partido con Lanús, porque con Ñus también se abre de una manera similar, de una pelota parada. Si se quiere, una pérdida de marca y después empezó a costar. Más allá de que quizás contra Ñus no se hizo lo que se venía haciendo, por lo menos contra Estudiante y el otro día contra Lanús. ¿Esos son los detalles que hablás? ¿De que de repente te abren un partido o te empatan un partido con ese tipo de jugadas? Sí, sí, sí. Sin duda que nos han hecho varios goles así y en el caso de Ñus fue clave porque a partir de ahí se abre un partido en el cual nosotros habíamos planeado una cosa y de repente el equipo contrario se encuentra con ventaja y obviamente que eso ayudó a que el trámite del partido sea otro. Más allá de que como hoy sí ese partido no jugamos bien, no tuvimos por ahí la actitud que habíamos tenido contra Estudiante y bueno, sin duda que ese partido nos dejó malas sensaciones, pero bueno, ya lo que fue este partido nos vuelve a pasar y bueno, obviamente tenemos que trabajarlo y estar mucho más atentos en lo que son las pelotas. ¿Y cómo se hace? Vos decís que hay que estar más atentos. ¿Cómo se hace para corregir esas cosas? Porque imagino que también por la situación en la que está el equipo debe ser más difícil todavía estar, a ver, uno pediría estar más concentrado pero una situación tan extrema como es la de hoy la de Tigre puede llegar a ser más difícil o no psicológicamente hablando. Sí, yo creo que es cuestión de concentración en el momento. Vos podés trabajar en la semana, hacer 100 pelotas paradas y después en el partido son rivales diferentes y sin duda que con texturas físicas diferentes a las cuales uno tiene que tratar de frenar como sea, pero bueno, a veces también el rival hace su trabajo y creo que va más que nada en estar concentrado, en mantener sobre todo al rival cerca y tratar de que no nos gane. A ver, ¿cómo te toca vivir a vos el gol? Volviste al gol después de algunos partidos. ¿Necesita un delantero todo el tiempo vivir del gol? Sí, sin duda. Sin duda es clave. Sobre todo porque el equipo también gana haciendo goles y creo que los responsables en la mayor parte son los delanteros, así que como voy a decir, fue importante sobre todo volver al gol. Creo que en lo personal había tenido un muy buen arranque torneo y bueno, la lesión contra Colón permitió que me pierda algunos partidos y ya al volver me costó un poco y bueno, este gol creo que me da mucha más confianza para lo que viene. ¿A quién fue dedicado? Porque fuiste hasta la platea a dedicárselo, no sé, imagino algún familiar. ¿Para quién fue? Sí, estaba justo mi esposa con mis dos hijas y habían venido mis suegros también, así que fue para ellos que estaban ahí. ¿Para cumplir, va? Sí, nada, no, con mis hijas hace rato que venían y bueno, una vez cada un gol tenía que ir a dedicárselo. Bueno, Fede, volviendo a la realidad de Tigre, ¿cómo se sale de una situación así? ¿Cómo se hace para salir de una situación así en la cual fecha tras fecha, primero, se van acortando los tiempos y segundo, cuando uno suma de a uno o de a tres como sea, los demás también, cuando pierde, los demás pierden, no se puede aprovechar casi nunca una fecha. Sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos decís, que los tiempos se van acortando y por ahí no acortamos casi distancia con los que están más cerca nuestro, así que la clave es ganar, acá no hay otro secreto. El tema es cómo encaramos cada partido para poder lograr esa victoria. Creo que si lo hacemos con la concentración y las ganas y con la que lo hicimos contra estudiantes, creo que vamos a lograrlo, agregándole por ahí el juego que tuvimos por un momento el otro día. Creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en la que necesitamos el 100% de concentración y de dejar todo de cada uno en cada partido y bueno, creo que de esa forma vamos a llegar a conseguir la victoria que tanto esperamos y sobre todo tratar de encasillar creo que dos victorias seguidas sería un aliciente importante para salir de esta situación. Prediger me decía la semana pasada eso, no hemos logrado ni siquiera en el torneo meter dos triunfos al hilo, ¿eso es lo que de repente le puede faltar a Tigre para despegar en algún momento de esta mala racha? Yo creo que sí. Creo que logrando una victoria el domingo que viene después ya también es un rival importantísimo y nos va a dar también un envión anímico mayor para poder lograr esa segunda victoria que tanto nos está costando que a lo largo del torneo no la hemos podido lograr y bueno, ojalá que el sábado sea el despegue para el otro fin de semana lograr la segunda victoria. Psicológicamente, ¿cómo se trabaja? Porque uno debe estar, aparte de repasar o de pensar en el partido, en el próximo, debe mirar de reojo también a los que juegan por lo mismo que Tigre. Entonces, ¿cómo se hace para arrancar una semana sabiendo que no se dio el resultado de uno ni el de los otros? ¿Cómo se trabaja psicológicamente? Y sobre todo levantando la cabeza y encarándolo de la mejor manera, pensando positivamente, pensando que lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar y hay que mirar para adelante. Sin duda que no es fácil manejar las emociones que generan las derrotas o los puntos perdidos como lo hemos sufrido el fin de semana o ver a los rivales y saber que todavía están lejos. Pero bueno, eso va en la actitud de cada uno. Tenemos que tratar acá en el vestuario de contagiarnos positivamente para confiar en que tenemos un plantel con una calidad de jugadores extraordinaria para salir de esta situación que obviamente depende solo de nosotros.